¿Qué es el lapicero azul? Cuando nosotros observamos esos procedimientos, esa manera tan descarada de ser, de pararse aquí a decir, miren, este lapicero es azul, y ahorita decir, este lapicero es blanco, y ahora volver a decir, no, este lapicero es verde, y todavía para seguir creyendo en esa gente. Pero todo ese trayecto que vimos de Danilo, que comenzó antes, comenzó cuando él quería disputar la presidencia que estaba Leónel, que él se opuso a la reelección. Y se fue del lado de Leónel porque él era contrario a la reelección. Toda su campaña la basó en eso, en decir que él iba a ser presidente por cuatro años y ni un día más, que él juraba ante todo Dios y que no le interesaba más de cuatro años. Entonces, después llega ahí y entonces hipoteca al país, lo hipoteca para comprar la reelección. Corrompe a todos los, digo, ya la mayoría de esos son corruptos, bandidos, pero compró bandidos y corruptos con el dinero de Punta Catalina para modificar la Constitución. La modifica y después dice que ahora sí, que él sabe que está cerrando su carrera política y él mismo es el que manda ese artículo que dice que nunca más. Y después le dice a Alicia Ortega que él está loco por irse para donde su familia, que ya él está cansado de esto y que él nunca favoreció tres periodos. Que lo que usted no va a hacer en ocho años, no lo va a hacer nunca. Y pones a sus amigos de guanajos como a Francisco Javier García, decían que ustedes no conocen a Danilo, ¿con qué cara le va a venir Danilo? Y con su misma cara viene. Y ahora militariza el Congreso y ahora aplasta todo porque quiere imponer la reelección de nuevo. Él fracasó en eso. Porque a lo que le iba a pasar era lo mismo que le iba a pasar con Hipólito Mejía. Él sabe que la mayoría de los empresarios de aquí son prostitutas en el sentido de que no le van a decir a él mire yo no lo apoyo, la reelección. No. Porque el empresario de aquí históricamente ha jugado así. Con este, con el otro. Como sabe que aquí no hay institucionalidad. Que si usted cae en desgracia con un presidente, ese presidente lo jode. Perdónenme la palabra. Ahora, ellos le dan a uno y al otro, le dan más al que va a ganar, pero al otro le dan por si acaso los numeritos de Roberto Rosario, cambian la cosa o lo que sea. Entonces, ellos, él convocó a una reunión en, por allá, por qué hacer carajo, con un grupo de los Azur y que fue un grupo de empresarios, convocó a otra reunión en el palacio. Ahí, me dicen, me dicen, que él dice, yo quisiera ver cómo ven ustedes las cosas. Vieron las cosas de diferentes maneras y ya él está seguro de que él no puede. No cuadra los números, no va para ninguna parte, no puede. Pero si lo dejaran con esa misma cara con la que juró por Dios y por todo, volviera. ¿Para qué? Nada más. Nada más para robar. Porque para eso es que hemos tenido ese gobierno, para hipotecar el país y robarse los dineros de los préstamos. Por eso tienen el país así que, miren, ustedes ven ese señor que va a hablar ahí. La mayoría de los dominicanos y dominicanas están como él. poder de que el delincuente mate al hombre serio de trabajo y el hombre serio no tiene derecho a vivir la vida. Da pena y vergüenza que un país así se siga viviendo. Si yo tuviera la manera de irme para Nueva York caminando a pie por encima de más, yo no estuviera en este país porque es un país que da vergüenza el vivir en un país como este, dominicano. Aquí no hay justicia, aquí no hay de nada. La justicia más sirve para el que no tiene dinero. Ahí en la cárcel hay gente presa simplemente por una gallina y un lácimo plátano que lo cogen para comer y estos delincuentes acabando con el país. Desde allá arriba hasta abajo y no se hace nada. Da toda ni vergüenza, me da desotas, 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 hay que sacar a todos los delincuentes del poder, sea como sea, hay que sacarlo del poder a ti o como sea. Oposición, pónganse claros de estos coños que no van a acabar estos gobernantes y los delincuentes, por favor. Da pena y vergüenza todos los días, 100 y 200 atracos. ¿Eh? Y nadie dice nada ni nadie hace nada. Da pena y vergüenza, ustedes que son la prensa tienen que mover el mundo porque todavía vergüenza vivir en un país como este. Da pena que un hombre de trabajo lo maten, quizá por dos pesos y aquí nadie dice nada. El hombre es tuyo. Jorge Santiago Montero. Gracias. Gracias. Gracias.